El Comité Permanente de Festejos de la Provincia y la Gobernación de la Provincia de San Cristóbal han venido desarrollando una serie de actividades que tienen que ver con la presentación de destacadas figuras, destacados intelectuales de la República Dominicana que han venido a compartir parte de sus conocimientos y sus experiencias. En el día de hoy tenemos el gratísimo honor y el gratísimo placer de contar con una persona que ha sido Presidente de la República Dominicana en tres periodos, es el Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, un académico de reconocimiento a nivel internacional y que hoy ha venido a compartir con todos nosotros un tema también de trascendental importancia. El tema Liderazgo y Poder que esta noche nos lo va a desarrollar el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Y por supuesto agradecer la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en esta noche memorable para la Provincia de San Cristóbal. Agradecemos la presencia del señor Gobernador, el licenciado Julio César Díaz, el señor Senador de la Provincia de San Cristóbal, el licenciado Tony Galán, y agradecer la presencia de ocho senadores de la República y más de 40 diputados de la República Dominicana, además de alcaldes, alcaldesas, académicos, empresarios, intelectuales, artistas de aquí de la provincia de San Cristóbal, que han venido a compartir esta grata experiencia que nos presenta el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. El desarrollo de esta actividad, el licenciado Julio César Díaz, quien es el Gobernador de la provincia de San Cristóbal, nos va a dar unas palabras de bienvenida. Inmediatamente después, entonces, tendremos el desarrollo de la conferencia. Con ustedes, el licenciado Julio César Díaz. Buenas noches al doctor Leonel Fernández, ex presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Saludar al senador de la República, representante de la provincia de San Cristóbal y presidente del Comité Provincial del Partido de la Liberación Dominicana de San Cristóbal, licenciado Tony Galán. Saludar a los senadores, diputados, alcaldes y alcaldesas, así como directores de distritos municipales, funcionarios locales, así también como a los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que se encuentran aquí, a las dirigentes de asociaciones y de comités de amas de casa, al Colegio de Abogados, al Colegio Médico, a los representantes del sector salud, además a la Dirección Provincial de la Juventud de Deportes y a todo lo que representan aquí, de alguna manera, a los sectores comunitarios que hoy han venido a darnos su calor y a darle apoyo a esta conferencia. A mi esposa, Fiordaliza, que está aquí también, saludar a la que siempre nos apoya en este tipo de actividad. Al equipo de protocolo de la Gobernación, encabezado por nuestra directora Raisa, Raisa Santana, que ha tenido una semana bien, pero bien ajetreada. Y a todos ustedes, naturalmente, que son los responsables de que hayamos montado esta actividad con la muencia de agradecimiento del ex presidente, doctor Leonel Fernández. Como dijo Omar Miriano, esta gobernación ha venido desarrollando actividades educativas y culturales desde hace un tiempo. La actividad que ustedes van a presenciar y que ya están presenciando, quisimos hacerla con el doctor Leonel Fernández en noviembre, a raíz del mes de la Constitución, que como ustedes saben, fue firmada por primera vez aquí en San Cristóbal. El doctor Leonel Fernández nos distinguió con recibirnos en noviembre. al principio. Y no podía entonces, porque además el tema era la Constitución, porque él es el padre de la actual Constitución, la que está vigente. Y entonces, gentilmente, hizo el compromiso de venir en febrero, a raíz, digo yo, de la celebración del mes de la patria, que también es un programa, si se quiere, que se incubó en sus gobiernos. Era el 26. Y doy el dato porque puede servir, si se quiere, de excusa o de disculpa. Y luego, el 26, por razones circunstanciales, fue movida para el día de hoy. Hoy estamos aquí y es bueno resaltar que este salón de actos de nuestra gobernación lo hemos convertido en un escenario de orientación y de enseñanza. En ese sentido, hemos constituido un comité permanente de festejos y ahora estamos diseñando un cuerpo formado por instituciones y personalidades cuya misión será ofrecer alternativas educativas y culturales que abrirán nichos en los que nuestros ciudadanos podrán aprender en lugar de convertirse en víctimas del ocio y los vicios. cumpliendo con esa noble aspiración, por aquí han desfilado, han desfilado historiadores, escritores, profesores, evangelistas, médicos. Entre ellos, por aquí ha disertado, el doctor Franklin Almeida Ranciere, el doctor Jaramés Jiménez, el profesor Mateo Aquino Ferbillet, el doctor Carlos Amarante Barret, el historiador Euclides Gutiérrez Félix, que tuvo la última vez aquí, y otros profesionales comprometidos con el desarrollo intelectual y educativo de nuestro pueblo. Pero hoy, hoy, gracias. Pero hoy, San Cristóbal se enaltece y se llena de júbilo por tener entre nosotros a un grande entre los grandes, a un intelectual que trasciende nuestras fronteras, que siendo presidente de la República, utilizó sus dotes de estadista, de intelectual, de gran humanista e internacionalista para colocar en lo más alto de la superficie del nuevo terráqueo, el dulce nombre de la República Dominicana. Y hoy lo tenemos aquí, en su rol de conferencista, y nosotros nos sentimos halagados. Además de sentirnos halagados, también agradecemos el gesto que ha tenido para distinguirnos con su presencia. y disfruten con deleite esta conferencia magistral, gestionada y patrocinada por el Comité Provincial de Festejos y esta Gobernación Provincial de la República Dominicana. Doctor Leonel Fernández, siéntase como en su casa. Sienta un cálido abrazo del pueblo de San Cristóbal en señal de gratitud y sea usted bienvenido y sea usted bienvenido y reciba... y reciba el calor humano de este pueblo de San Cristóbal. Un pueblo, doctor Leonel Fernández, que lo quiere, que lo aprecia y que lo admira. Véanlo así y reitero, sea usted bienvenido a su casa, a San Cristóbal. Liderazgo y poder es la conferencia que nos presenta a continuación el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo siento que con ese cálido recibimiento, digo con ese cálido recibimiento que ustedes nos brindan, digo que con ese cálido recibimiento con que ustedes me distinguen en el día de hoy, parece que quieren indicarme que los vientos soplen rápidamente. capté el mensaje, capté el mensaje. En todo caso quisiera saludar al señor gobernador de la provincia de San Cristóbal, distinguido amigo licenciado Julio César Díaz. Quisiera también saludar a su distinguida esposa, doña Chordaliza, la primera dama de San Cristóbal. Licenciado Tomy Galán, senador de esta provincia. Distinguidos senadores, diputados, alcaldes, alcaldesas, veo escritores, poetas, veo a Mateo Morrison por acá, un gran amigo de muchos años. Compañero Radamés Jiménez, miembro del comité político de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. En fin, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Quisiera, en primer término, testimoniar. Esto se escucha bien, se escucha bien, porque yo siento como eco, pero se escucha bien. Bueno, pues quisiera agradecer al licenciado Julio César Díaz la amabilidad que tuvo conmigo de invitarme a participar en este encuentro. Y tal como él ha dicho, originalmente había sido programado para el mes de noviembre para tratar lo relativo a la Constitución del año 2010. Pero para aquel entonces yo tenía viaje en el exterior y tuvimos que posponerlo. Y decidimos hacerlo para el día 26 de febrero. Y no advertimos en ese momento que el día 26 es víspera de la rendición de cuentas del Presidente de la República. Y que, por tanto, no era apropiado que ese día estuviésemos aquí. Pero hoy, 5 de marzo, sí. Se dice que la tercera es la vencida. Y hoy estamos aquí cumpliendo con ese mandato. Y lo hacemos para tratar un tema que sé que es de interés de todos ustedes. Que es el tema sobre liderazgo y poder. Y lo hacemos al cumplirse exactamente el primer aniversario del fallecimiento de un gran líder de América Latina y amigo del pueblo dominicano, el Comandante Hugo Chávez, para quien pido aquí un fuerte aplauso. Y bien, vamos a ver nuestro tema de liderazgo y poder. Permítanme, antes, compartir con ustedes algunas ideas de lo que puede entenderse como poder. Para entonces abordar el tema del liderazgo. Y lo vamos a hacer a través de una figura que vivió 3.500 años atrás. Y parece un personaje del siglo XXI que es el Moisés bíblico. Y para eso incluso ustedes se van a sorprender, pero he traído hasta mi Biblia para compartirla con ustedes. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una idea de lo que es el poder. Porque todos vivimos en una relación del poder. En efecto, el poder implica un vínculo o una relación entre alguien que manda o dirige y alguien que es gobernado o es dirigido. Esa es la relación de poder. Pero lo que resulta importante establecer es por qué alguien manda, por qué alguien gobierna y otro es gobernado. Y los estudiosos de las ciencias políticas han establecido que eso se debe fundamentalmente a tres razones. La primera es porque el gobernado cree en el gobernante. Porque el gobernado se identifica con los valores, las ideas, los juicios, la conducta del que dirige o del que gobierna. O está de acuerdo con el mecanismo de selección del que gobierna. En ese caso se dice que el poder es legítimo. Hay un poder legítimo cuando el gobernado se identifica con el gobernante. Pero puede ocurrir que no haya esa identificación. Sino que el gobernante lo que hace es que se impone a los gobernados mediante el uso de la fuerza, mediante la represión. En ese caso se dice que el poder es por coacción. Primero es poder legítimo y aquí es poder por coacción. Y como estamos en San Cristóbal, tal vez es bueno recordar a una figura que gobernó a la República Dominicana por medio de la coacción y tenía plena conciencia de que lo hacía por la coacción, que es Trujillo, porque en un famoso discurso al pueblo dominicano llegó a decir estas palabras. dominicanos recuerden siempre que la palabra cementerio es una palabra de origen griego que quiere decir paz para los muertos y advertencia inexorable para los vivos. De manera que Trujillo tenía una muy clara conciencia de lo que significaba el poder coactivo. Y lo otro es que el gobernante está en capacidad de distribuir bienes, distribuir servicios, otorgar prebendas, otorgar derechos. El que gobierna puede firmar decretos, conceder obras, distribuir algún bienestar a la población. Y cuando el poder se fundamenta en esa capacidad para distribuir, que está dicha en una fórmula de un cientista político llamado Harold Lashwell, él decía que el poder significa quién da qué a quién, por qué medio, con qué afectos. Entonces, cuando se trata de distribuir, eso se llama poder compensatorio. Tenemos entonces que el poder es una relación entre los que gobiernan y los que son gobernados, los que dirigen y los que son dirigidos, y que se fundamenta en un poder legítimo, un poder coactivo o un poder compensatorio. Lo interesante es ver que ese fenómeno que acabo de describir se produce en todas las relaciones humanas, porque a veces se cree que nada más se da en el marco de la relación del Estado, que es el gobierno de la República con sus gobernados, o es el alcalde y los miembros de su comunidad. Se da en todas partes, en la familia. ¿Qué es lo que se da en la familia entre los padres y los hijos? Se da una relación de poder. Los padres mandan y los hijos obedecen. Y los padres mandan por tres razones. Primero, porque los hijos entienden que sus padres son buenos, que sus padres los guían por buena dirección, porque son sus padres, al fin y al cabo, y por tanto es un poder legítimo. Pero pueden obedecer por otro motivo, por temor a ser sancionados. El instrumento fundamental de la represión familiar se llama la correa. Y todos conocimos en algún momento el poder coactivo de la correa. Y lo otro es el poder compensatorio. Si tomas el desayuno a tiempo, te dejo ir a jugar al play. Es decir, se concede algún bien. O si sacas buenas notas, entonces te vas de vacaciones a Jarabacoa. En fin, igual ocurre en la iglesia. ¿Quién manda? El sacerdote. ¿Quiénes son los gobernados? Los feligreses. Igual, poder legítimo, porque me identifico con Dios y el sacerdote. El poder coactivo, el que peca no alcanza el reino de los cielos. Y finalmente, el poder compensatorio, si crees en Dios, si viene a la iglesia, sí alcanzarás el reino de los cielos. Por tanto, esto se da en todas partes. Se puede extender al ejército. Se puede extender a una alcaldía. Ustedes buscan cualquier relación humana y siempre se da el fenómeno del poder sobre la base de esos tres elementos. Pero hay alguien que puede no tener autoridad, que puede no tener poder. No ha sido electo a ninguna función, sino que es alguien que, por sus condiciones particulares, ejerce una influencia en las actitudes, en el comportamiento de seres humanos. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de la madre Teresa de Calcuta. No estaba elegida a ningún cargo público y, sin embargo, tenía una autoridad moral. Podía influir en muchas personas. Se dedicaba a cuidar los leprosos de la ciudad de Calcuta en la India. Alguien una vez la vio en esa actividad tan arriesgada para su salud y dijo, yo no haría eso aunque me dieran 10 millones de dólares. La madre de Calcuta la escuchó y respondió, tampoco yo. No lo hago por 10 millones de dólares, lo hago gratuitamente porque creo en eso. Es un tema de convicción. Bueno, Martin Luther King, en los Estados Unidos, nunca fue electo a presidente, nunca fue electo a senador, nunca fue diputado, pero tenía una autoridad moral en su pueblo porque luchó contra la discriminación racial. José Martí tampoco desempeñó nunca ninguna función pública, pero se le reconoce como el apóstol de la independencia de Cuba. Juan Pablo Duarte nunca fue electo a ningún cargo y, sin embargo, es el padre de la independencia de la República Dominicana. Entonces, hay autoridad y poder y hay influencia, capacidad para influir, que es lo que corresponde a un líder o al liderazgo. Entonces, quisiera compartir con ustedes una narración, la narración bíblica del personaje Moisés, que vivió unos 1.500 años antes de Jesucristo y, por tanto, 2.000 años después que Jesucristo vino a la Tierra, han transcurrido 3.500 años que Moisés vivió. Y lo interesante es que, y lo veremos cuando analicemos a Moisés, que parece que Moisés es un personaje del siglo XXI. Parece que Moisés habita entre nosotros y puede ser el líder de uno de los partidos políticos de la República Dominicana. Es un caso fenomenal y lo que quisiera es pedir disculpas a los reverendos o pastores que pudieran estar aquí hoy porque la interpretación que quiero compartir con ustedes de la vida de Moisés no es desde una perspectiva teológica, sino desde el ángulo de considerar a Moisés como un líder político. Vamos a ver esto y luego entonces pasaremos revista a las cualidades que Moisés exhibía en su tiempo y cómo eso se extrapola al mundo actual y siguen siendo las condiciones requeridas para ejercer el liderazgo en el siglo XXI. ¿Cómo empieza la historia de Moisés? La historia de Moisés empieza ante el hecho de que en Egipto hacía ya años, hacía siglos que vivía el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y bueno, en Egipto ellos, los hebreos, estaban en condición de esclavos, estaban en cautiverio, sometidos a la opresión del rey de Egipto que se llamaba faraón. Eran conocidos como faraones. Y al cabo del tiempo, los faraones se preocuparon de que la población hebrea iba creciendo, de que cada vez más el número de hebreos en Egipto se multiplicaba. Había una explosión demográfica, diríamos en el lenguaje moderno. La población crecía constantemente y los egipcios se preocuparon de que si esa población seguía creciendo, los hebreos se iban a aliar a enemigos de Egipto e iban a derrotar al pueblo egipcio. Y por tanto, el faraón dio una orden. No podemos permitir que ese pueblo siga creciendo en términos poblacionales y la orden era entonces matar a todo varón que naciera. Y esa era la orden del faraón. Bueno, pues, sobre esa base nació un niño. Y ese niño, de origen hebreo, iba a ser muerto por el faraón. Y entonces sus padres decidieron ponerlo en una canestilla y colocarlo en el río Nilo a ver qué pasaba. Y allí estaba cuando una joven ve esa canastilla, se acerca, lo recoge y descubre que es un niño. Cerca de esa joven que ve la canastilla y descubre que es un niño, está la hermana de ese niño que está en la canastilla. Y se le acerca a la joven y le dice es un niño que está ahí. La joven lo toma. La joven es la hija del faraón. Es la hija del faraón. Y la hermana, que se llama María, le dice, mire, si usted quiere le buscaremos a una señora que puede cuidar a ese niño, que se lo cuide hasta que crezca. La hija del faraón no sabe que a quien ella le está refiriendo es a la propia madre del niño. A quien le van a poner de nombre Moisés, que significa el salvado de las aguas. Entonces, en efecto, toman a Moisés el salvado de las aguas y va a ser criado en la corte del faraón. O sea, ese niño va a crecer, se va a convertir en adulto en la corte del faraón. ¿Qué nos dice eso? Que Moisés va a recibir la mejor educación posible porque va a convivir en la realeza, que va a tener una vida prácticamente de príncipe porque él viene siendo como el hijo de la hija del faraón. Él es el nieto del faraón, es una especie de príncipe. Bueno, y ahí dura Moisés la primera etapa de su vida de 40 años porque la vida de Moisés se va a dividir en tres etapas de 40 años cada uno. Estos primeros 40 años de su nacimiento, desarrollo, adultez, está ahí. Luego, 40 años que vamos a ver que tendrá que ir al desierto y luego del desierto cuando retorna a Egipto. Moisés vivió en total 120 años de edad. Estos primeros 40 años se las pasa ahí. Pero ocurre que un día Moisés sale y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Él está viendo eso. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Moisés pudo haberse cruzado de brazos, haber sido indiferente, insensible y dejarlo pasar, pero no. Él lo que hizo fue que mató al egipcio. Moisés cuando ve que el egipcio está maltratando a un hebreo, mata al egipcio y lo esconde en la arena. ¿Qué nos dice eso? La primera condición de liderazgo aparece aquí. ¿Cuál es asumir una causa? ¿Cuál fue la causa de Moisés? A pesar de haber sido criado en la casa de Faraón, su madre hebrea fue que lo crió. Por tanto, mantuvo lazos con el mundo hebreo y no aceptó la injusticia, no aceptó la humillación, no aceptó la arbitrariedad. Entonces, mató al egipcio porque el egipcio estaba humillando, estaba atropellando a un hermano hebreo. Bueno, perfecto. Él procura de que nadie lo vea y oculta al egipcio en la arena. Al día siguiente, vuelve Moisés a la calle y ve que dos hebreos se están peleando entre sí. Entonces, él se acerca a ellos y les dice, usted no puede pelear, pero uno de los hebreos le responde diciendo, ¿y quién eres tú para decirnos eso? ¿Y quién te ha dado a ti autoridad para decirnos a nosotros que no hagamos eso? Si tú incluso mataste un egipcio ayer, Moisés había creído que nadie lo había visto, pero como se ve por el relato, sí, lo habían visto. Y cuando él se da cuenta que ya se sabe, porque los egipcios y los hebreos convivían unos al lado de los otros, cuando Moisés se da cuenta de que en efecto ya se sabe que lo había matado el egipcio, tiene que salir entonces de Egipto hacia un pueblo que se llama Madian. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente, la primera condición de liderazgo es asumir una causa. Moisés la asumió matando al egipcio que humillaba o atropellaba a un hebreo. Para asumir esa causa, Moisés asumió un riesgo. El riesgo era que él vivía muy bien en la casa del faraón, lo trataban como un príncipe, pero él renunció a vivir bien para asumir la causa de lucha contra la injusticia y perdió el privilegio y tuvo que irse ahora al desierto a un lugar llamado Madian. Pero cuando llega Madian ocurre otro episodio que también va a revelar su personalidad y es que hay unas siete muchachas que están tratando de sacar agua de un pozo y se aparecen unos individuos que las maltratan y no permiten que esas jóvenes saquen el agua del pozo y Moisés los echa. Defiende a las mujeres, lo que es interesante porque es una defensa del género femenino que él está haciendo frente al abuso masculino de la época. O sea, que uno podría decir que Moisés es el primer defensor de los derechos de la mujer, ya aparece ahí en Madian. Bueno, revela una vez más que es un hombre que tiene como norte en la vida, que ha asumido como propósito, como objetivo de su vida enfrentarse a la injusticia al atropello. Eso queda muy claro en esos primeros años de Moisés, la primera etapa de su vida. Transcurre el tiempo. Moisés va a durar en Madian 40 años, lo que indica que ahí tenemos las dos primeras etapas de su vida. Esto que vemos en Moisés a subir una causa, eso implica un riesgo. Incluso el riesgo de perder la vida lo vemos en muchos líderes. ¿Qué es lo que hace Fidel Castro en el 1953? Llega Batista, da un golpe de Estado y Fidel Castro calcula el día del nacimiento de José Martí un siglo después. Martí nació el 26 de junio del año de 1853 y Fidel Castro organiza el ataque al cuartel Moncada el 26 de junio de 1953, exactamente 100 años después. El valor simbólico Fidel Castro de alguna manera al igual que Moisés no venía de una familia pobre. Su padre en Santiago de Cuba era dueño de fincas y ellos vivían muy bien, pero Fidel Castro entendía que en Cuba no podía haber una dictadura como la de Batista y por consiguiente él salió de su confort, de su comodidad, se arriesgó, puso su vida en peligro, tomó el cuartel Moncada porque defendía una causa, la causa de la libertad, la causa de la justicia. Lo podrán ver siempre que ese patrón se repite de alguien que se arriesga por una causa y eso puede traer malas consecuencias para la vida de la persona pero lo asume. Y el líder siempre empieza por asumir una causa, es la causa de la democracia, es la causa de la justicia social, es la causa de la lucha por el derecho a la mujer, es la causa por la protección del medio ambiente y los recursos naturales, asume siempre una causa. En ausencia de una causa no puede haber un liderazgo. Bueno, pues estando en Madian ocurre el fenómeno bíblico de que se le aparece Dios a Moisés, se le aparece en una zarza, dice la Biblia, que es un árbol y Dios se le aparece en forma de una columna de humo. Y le llama Moisés, Moisés, y Moisés le responde y él se le presenta, es el único personaje hasta ese momento a quien Dios se le revela y le dice yo soy Dios que he venido a hablar contigo y te vengo a encomiar una misión. La misión es que tú tienes que ir a Egipto y sacar al pueblo hebreo del cautiverio y llevarlo a la tierra prometida que es la tierra de Canaán. Entonces Moisés se sorprende pero usted dice que es Dios y cómo usted se llama y entonces Dios en principio que se le había aparecido antes a Abraham pero no le dio su nombre y cuando Moisés se lo pregunto le responde yo soy quien soy pero bueno cómo Moisés se va a aparecer a Egipto a decirle al faraón que soy quien soy le dijo que sacara al pueblo hebreo del cautiverio no le van a creer entonces le insistió como que usted se llama y él le responde voy a revelarte a ti y a toda la especie humana para que se recuerde por los siglos que mi nombre es Yahvé mi nombre es Jehová entonces por vez primera Dios revela su nombre a un mortal en este caso a Moisés para convencerlo de la misión de liberar al pueblo de Egipto entonces Moisés le dice pero vamos a ver empieza la duda y aquí le podemos llamar tal vez como la primera etapa en la formación del liderazgo el líder no se reconoce como líder él no sabe que lo es en el caso bíblico por supuesto siempre es la divinidad quien escoge al líder pero hagamos abstracción de la divinidad él va a asumir la causa de convencer a Faraón de que hay que liberar al pueblo hebreo del cautiverio de los egipcios cuando Dios le propone cuando Jehová le dice esto Moisés duda le dice pero porque yo porque usted me escoge a mí yo yo no sé ni hablar yo tengo problemas que tengo torpeza en la lengua y tardo en hablar como está dicho en la Biblia le dice entonces Moisés respondió a Dios y quien soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel quien soy yo porque yo hay mucha humildad en eso pero además le dice y dijo Moisés es aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado si ellos me preguntan y cuál es su nombre que les responderé o sea Moisés se está colocando en un sentido muy práctico usted me está mandando ahora yo llego donde ellos y les digo me han mandado aquí voy a quedar desridículo pero en el fondo es como una duda al propio Dios se le está expresando mire yo no soy la figura para hacer eso la tercera duda entonces Moisés respondió diciendo es aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán ¿dónde ha aparecido Jehová? quieren saber cómo es que Jehová se ha aparecido le ha dado esa encomienda y finalmente entonces dijo Moisés a Jehová ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú habías a tu siervo ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua o sea parece que Moisés era tartamudo no podía articular bien entonces fíjense esto primero porque yo segundo cuando yo vaya como me presento tercero yo no soy la persona adecuada porque yo no sé ni hablar yo tengo problemas en el hablar que parece es lo que dicen algunos estudiosos que esa incapacidad para articular se le desarrolló en los 40 años que estuvo en Madien porque casi no hablaba con nadie estaba siempre solitario en el pastoreo de ovejas bueno entonces ahí tenemos la primera parte la primera fase a lo que le pasa al líder el líder no se reconoce o sea ¿por qué yo? ¿por qué tengo yo que asumir ese riesgo? ¿por qué tengo yo que hacer esa causa? yo no tengo cualidades para eso bueno por entonces Jesús Jehová Yahvé le va a decir mire yo te voy a dar el poder para eso y le saca una vara la vara que él lleva le dice mira el poder la vara la tira y la vara se convierte en una en una serpiente en una culebra y entonces Moisés se sorprende a ver aquello de que es el poder de Jehová el poder de Dios el que está allí y cuando toca la vara cuando toca la culebra vuelve y se convierte en una vara entonces le dice ve con eso donde Faraón vuelve a Egipto con eso y tú le dices al Faraón que deje salir al pueblo hebreo que lo deje salir ahora te advierto que el corazón de Faraón se va a endurecer y por lo tanto cuando tú le digas eso él no va a responder positivamente él no va a dejar salir al pueblo tú tienes que continuar aquí viene la segunda cualidad del líder la perseverancia tú le vas a decir eso pero su corazón se va a endurecer porque se endurezca y sea negativo no abandones la lucha tú tienes que seguir y vamos a ver qué pasa entonces Moisés llega a Egipto cuando llega a Egipto su hermano Aarón lo espera porque Dios le dijo como tú no puedes hablar Aarón tu hermano te va a servir de portavoz o sea Moisés va a tener un relacionador público que es Aarón que le va a servir de portavoz ante Faraón pero tampoco Moisés y su hermano Aarón pueden presentarse ellos directamente ante Faraón porque atento a qué tienen que reunirse con el grupo de poder de los hebreos que es el consejo de ancianos Moisés Aarón es parte del consejo de ancianos tiene una relación con ellos diríamos que Aarón construyó una red de relaciones en el consejo de ancianos y que ahora Moisés se va a beneficiar de esos contactos que Aarón tenía Moisés a través de Aarón convence a los ancianos de esa misión que Jehová le ha encomendado convencidos entonces van donde Faraón y le dicen a Faraón que tiene que dejar que el pueblo hebreo salga al desierto por tres días para honrar a Dios y Faraón como que medio se burla de ellos pero y ustedes quienes son para venir a decirme eso a mí o sea medio se burlan pero no solamente se burla sino que cuando se lanza la vara que ya habían practicado en Madian lanza la vara delante del Faraón que se convierte en culebra el Faraón se ríe porque manda a buscar unos magos y los magos también tiran varas y se convierten en culebras dice pero esto es como un truco esto es un truco que tú me estás haciendo aquí y no creen pero entonces ocurre algo extraño y es que la culebra de Moisés se traga las culebras de los magos y entonces bueno ya no es que los magos convierten culebras en varas sino que la vara de Moisés convertida en culebra se traga las otras culebras y algo superior y eso lo deja como medio medio inquietos como es esto pero ¿qué ocurre? que el Faraón no permite la salida de los hebreos al desierto para honrar a Dios sino que lo que hace es que endurece endurece la explotación de los hebreos ellos construían ladrillos le buscaban las pajas a los ladrillos ahora los hebreos tenían que buscar las pajas para hacer también los ladrillos y les exigían que en el mismo tiempo estuviese la obra ¿qué ustedes creen que va a ser la reacción de los hebreos cuando el Faraón los explota aún más por la petición que le hace Moisés de que les permita salir al desierto para honrar a Dios los explota aún más Faraón los explota aún más y entonces los hebreos lo que dicen es Moisés ya no siga pidiendo más nada o sea no pida más nada porque si tú pides este hombre nos va a seguir explotando ahí se da una relación entre el que todavía no es líder todavía no es líder y sus seguidores que le están diciendo por ahí no es porque nos están afectando aún más bueno pero como la encomienda es que sea perseverante porque al final hay que vencer a Faraón viene entonces lo que se llama las diez plagas sobre Egipto las diez plagas y cada plaga es un pulso que echa Moisés contra el Faraón para que se deje salir al pueblo al pueblo hebreo entonces ustedes tienen aquí las diez plagas la primera es vuelve vuelve Moisés el Faraón no cede y él le dice mire ese río que usted ve ahí ese río lo voy a convertir el agua del río se va a convertir en sangre y en efecto todo el río se ve ensangrentado por una semana y no puede el pueblo egipcio tomar agua durante esa semana pero aún así el corazón de Faraón se endureció y no permitió que el pueblo hebreo saliera de Egipto pasaron siete días y volvió entonces Moisés y Aaron y le pidieron que dejaran salir al pueblo hebreo de Egipto y el Faraón dijo que no y entonces vino la plaga de las ranas y durante siete días había ranas en todo Egipto y las ranas se metían por las casas y estaban arriba de la mesa y arriba de la comida y estaba hasta en el cuarto del Faraón y arriba de la cama del Faraón y no sabían cómo vivir con esas ranas pero aún así el Faraón no dejó que el pueblo hebreo saliera de Egipto entonces bueno esto es una lucha la que tenemos aquí una lucha dura este hombre es invencible y volvió Moisés y entonces le tiró una plaga de mosquitos y le picaban los mosquitos por todas partes y todo el mundo con mosquitos arriba del cuerpo y aún así el Faraón no permitió eso y vino entonces una plaga de piojos y a todo el mundo se le pegó piojo y no había la manera de quitarse esos piojos de encima y aún así aún así el Faraón no permitió que el pueblo saliera y bueno y una epidemia de ganado y mataron todas las vacas y todos los animales morían con la finalidad de que el Faraón permitiera la salida y una plaga de úlceras y una tormenta de granizos y una plaga de langostas y luego una plaga de tinieblas y durante siete días jamás se vio la luz sobre Egipto porque había una plaga de tinieblas y aún así el Faraón no se día hasta que vino la plaga de la muerte de los primogénitos y cuando venía esa plaga entonces el Faraón ya temeroso ¿verdad? de todo lo que había acontecido porque obviamente la credibilidad de Moisés va creciendo porque le dice bueno es una plaga de sangre como que no me creen mucho pero cuando viene la plaga de ranas y la plaga de mosquitos cada vez se va escalando más de que Moisés tiene un poder y por tanto su credibilidad frente al Faraón va creciendo porque cada una de estas plagas solamente afecta a los egipcios no afecta a los hebreos los hebreos que están ahí no le afecta la plaga de úlceras ni la plaga de piojos ningún hebreo tenía piojos los piojos eran para los egipcios entonces la credibilidad de Moisés frente a los hebreos crece al final entonces ya tiene que ceder Faraón y permitir que el pueblo salga pero cuando sale cuando ya el pueblo hebreo sale de de Egipto se encuentra con el primer problema y es que aunque Faraón dijo que sí que salieran el ejército egipcio fue detrás de los hebreos a perseguirlos para matarlos y entonces ahí viene que protegido por Dios van a cruzar el mar rojo y el mar rojo se abre y los hebreos pasan en seco el mar rojo hasta llegar del lado del desierto y cuando el ejército egipcio intenta también cruzar el mar que está abierto entonces antes de llegar al otro lado el mar se cierra y el ejército egipcio fue completamente destruido ahora bien uno se pregunta lo siguiente se quiere mayor demostración de poder diez plagas logré vencer a Faraón para que permitiera la salida del pueblo del pueblo hebreo perseguido se abre el mar rojo o sea una cosa inconcebible de que el mar se abriera cruzamos ya estamos del otro lado yo supongo que con esas demostraciones ya no hay que dar más pruebas de que usted tiene un poder y de que es un líder y que hay que respetarlo veamos que ocurre de aquí en adelante porque aquí lo que vamos a ver entonces es una nueva etapa en la vida de Moisés en la que los esclavos han sido liberados ya salieron de Egipto pero cuando tienen tres días ya en el desierto porque están en el desierto entonces dicen tenemos sed tenemos sed y no hay agua en el desierto este Moisés ¿por qué nos trajo aquí? él debió habernos dejado en Egipto en Egipto estábamos mejor porque allá había agua ahora nos trae al desierto para que vayamos a morir de sed entonces están cuestionando el liderazgo de Moisés después que Moisés las diez plagas y abrió el mar rojo y ha dado todas las demostraciones ahora no creen en Moisés porque no hay agua pero Moisés se acerca a un árbol y del árbol de la piedra brota agua y es aquí que los hebreos toman agua bien una nueva demostración pasa el tiempo siguen por el desierto y entonces tienen hambre y empiezan a quejarse pero este Moisés nos sacó aquí al desierto ahora nosotros a la interperie pasando hambre cuando estábamos en Egipto allá había carne había ahí pollo y nos brindaban carne de vaca y ahora pasando hambre con este Moisés que tipo este lo que nos ha hecho y entonces Moisés tiene que volver donde ya ve a pedirle por favor Dios ayúdame con este pueblo que me está pidiendo ahora que comer y entonces Dios ¿verdad? saca el pan el pan que cae del cielo en forma de maná y el pueblo hebreo es satisfecho con el pan pero ¿qué ocurre? que pasan unas cuantas semanas y entonces la gente dice pero aquí nada más dan pan esto es una cosa terrible aquí nada más hay agua y pan vamos a volver a Egipto porque allá había cebolla y allá había carne y allá había pollo y allá había de todo este señor Moisés en verdad nos conduce a la nada nos conduce a la ruina nos conduce a la perdición entonces ¿qué van viendo ustedes? que el líder tiene una relación con el enemigo externo el enemigo externo en este caso era Faraón el enemigo externo unificó al pueblo hebreo lo unifica pero cuando ya se ha vencido al enemigo externo entonces surge un conflicto entre los propios seguidores y los seguidores empiezan a cuestionar la legitimidad del poder del líder lo van criticando permanentemente no confían en el líder ante cada paso que dan el líder tiene una victoria pero ya esa pasó y viene la otra y otra victoria y se quejan constantemente de ese liderazgo bueno entonces Moisés se va enfrentando en esa etapa al problema del conflicto interno que va teniendo con los seguidores con los hebreos ¿verdad? y bueno esa es su lucha se va a repetir constantemente y el momento más álgido se va a dar cuando llega al monte Sinaí porque en el monte Sinaí Dios le va a entregar los diez mandamientos que es como el código el código de conducta que va a tener para pautar la conducta de la gente es un código moral que tiene todavía un valor universal lo que ahí se dice sigue teniendo validez hoy día es no matar no tomar el nombre en falso en vano no hurtar los diez mandamientos bueno y entonces Moisés se va a la colina al monte Sinaí y allá se pasa treinta días o cuarenta días cuarenta días cuarenta días se pasa Moisés en el monte Sinaí esperando recibir de Dios los diez mandamientos Dios el que está guiando a Moisés para dirigirlo a Canaán señores y cuando Moisés baja del monte Sinaí encuentra un pueblo que está adorando a otros dioses y montan hasta un becerro de oro y un tabernáculo delante del becerro y le pusieron alante Jehová al becerro le pusieron Jehová de manera que fíjense ustedes la deslealtad de ese pueblo lo están conduciendo hacia un mejor porvenir están buscando las leyes que lo van a regir y por treinta días cuando baja encuentran a un pueblo que está adorando a otros dioses lo peor del caso es que en eso participa nada más y nada menos que el hermano de Moisés Aarón Aarón es el primero que se suma a la idea de hacer el becerro de oro por lo cual ante todo esto ante esto que ya parece el colmo ya parece el colmo Dios se irrita Jehová se irrita y quiere incluso destruir al pueblo hebreo es el momento de mayor enojo que Dios jamás va a sentir y dice que va a destruir al pueblo de Israel que no merece su misericordia entonces Moisés intercede no sé si tenemos las palabras de Moisés acá donde le intercede entonces oigan esto frente a eso ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos la ira de Dios déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti de Moisés haré una nación grande entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo oh Jehová porque se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo y dijo Jehová a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán si he hecho todo y aún no me creen con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos y dijo Moisés perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí fíjense que Dios está tan molesto tan enojado que quiere destruir al pueblo de Israel y es Moisés que tiene que decirle no, no haga eso por favor vamos a seguir con este pueblo ¿verdad? pero hemos llegado al colmo después de tantas demostraciones de que es Dios que está detrás de Moisés el pueblo todavía sigue incrédulo y seguirán otros episodios por ejemplo el episodio de los propios familiares de Moisés María que fue la que le salvó en las aguas y se la pasó a la hija de Faraón y Aarón en un momento dado están conspirando contra Moisés los dos hermanos el hermano y la hermana conspirando contra Moisés y dicen lo siguiente María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado la esposa de Moisés la hija de Getro cuando él estaba en Madian porque él había tomado mujer Cusita Cusita es que vive en el norte de África y no en tierra del medio oriente ¿no? en esa época y dijeron que esto es lo importante aquí es decir le están criticando la mujer a Moisés este Moisés se casó con una tipa por ahí una Cusita ¿verdad? y entonces dicen y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros es decir están celosos de Moisés porque dicen solamente por Moisés habló Jehová y nosotros no si nosotros somos hermanos de Jehová hermanos de Moisés porque lo que estoy diciendo es que aún el círculo más íntimo que es la familia a veces también tiene reacciones adversas al líder y el caso ahora de de Coré la rebelión de Coré Coré Datán y Abirán son tres ¿verdad? que cuestionan el liderazgo de Moisés y la elección de Arón como sumo sacerdote y lo dicen con estas palabras y se juntaron contra Moisés y Arón y le dijeron basta ya de vosotros o sea ya usted tiene mucho tiempo dirigiendo esto ya quítate tú para ponerme yo es lo que le están diciendo es decir Coré se juntaron contra Moisés y Arón y le dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? por lo cual quiero decirles nosotros somos iguales que ustedes ya basta de ustedes ya den el paso a nosotros que ahora me toca a mí es lo que le están diciendo bueno pero ¿qué pasó con esto? ¿cómo lo interpretó Dios? ¿cómo lo interpretó Jehová? lo interpretó como una deslealtad como un acto de traición y lo que ocurrió entonces fue entonces habló Jehová a Moisés diciendo habla la congregación y diles apartados de en derredor de la tienda de Coré Datam y Abiram y fíjense lo que pasó con ellos abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol al infierno y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso es decir que frente a esa traición de Coré de Datam y Abiram Dios los castigó abriendo la tierra la tierra se los tragó y a los 250 que le seguían a ellos también perecieron en esas condiciones bueno que ocurre que llegamos a la parte final esta cuarta fase ¿verdad? de la vida de de Moisés en la que el líder que necesita tener una visión saber hacia dónde es que vamos tiene que saber hacia dónde conduce al pueblo y el pueblo está siendo conducido a la tierra prometida la tierra prometida es la tierra de Canaán actualmente Palestina entonces salieron de Egipto cruzaron el desierto 40 años cruzando el desierto en medio de dificultades para llegar a la tierra de Canaán cuando ya están llegando Moisés entonces crea una comisión una comisión que estará integrada por cada uno de las tribus de Israel las tribus son 12 las 12 tribus de Israel entonces va a escoger un representante de cada tribu lo que indica que Moisés tenía el sentido de equilibrio de balance de una organización había uno de cada tribu no cogió a seis de una tribu y repartió los otros el sentido de representación y equilibrio escoge uno de cada tribu con qué finalidad de que puedan ir a Canaán se vayan adelante para presentar un informe acerca de las condiciones del terreno para ver si el pueblo hebreo puede entrar estos 12 van recorren todo Canaán y vuelven con un informe y en el informe crean el pesimismo y dicen no podemos ir a Canaán la tierra prometida eso no existe porque ahí hay unos gigantes y unos tipos que son fuertes y tan pronto entremos nos van a desbaratar a todos nos van a destruir no es posible eso es un mito eso es falso la tierra prometida no existe y ya están al volver de llegar solamente dos se oponen a eso Caleb y Josué dice eso no es verdad lo que ellos están diciendo eso no es cierto que sea así pero la gente en ese momento son 10 contra 2 no escuchan y una vez más la gente está lanzando murmuraciones contra Moisés destruyendo el liderazgo de Moisés y dicen ahora tenemos que devolvernos para Egipto hemos perdido 40 años tenemos que devolvernos a Egipto la tierra prometida eso no existe pero con una condición volvemos a Egipto pero sin Moisés hay que sustituir a Moisés por otro capitán hay que sustituir a Moisés no puede ser con él Moisés nos ha traicionado nos prometió la tierra prometida y eso no existe queremos a otro que nos dirija bueno pero en eso una vez más Dios se enoja y hace ver que no es como dicen los 10 que dieron el informe falso sino como decían los 2 que dieron el informe de que hay esos hombres grandes pero con la protección de Dios se les va a vencer y ellos entrarán en razón de que el pueblo hebreo habitará en tierra de Canaán bueno finalmente entonces Dios reacciona frente a los 10 informantes pesimistas y los destruye también y solamente queda Caleb y Josué y que va a pasar con Josué Josué que había acompañado a Moisés durante los 40 años en la travesía del desierto lo acompañó al monte Sinaí no se adhirió a los que construyeron el becerro de oro adoró siempre la figura de Jehová siempre estuvo al lado de Moisés en las guerras en los malos momentos y nunca dudó del liderazgo de Moisés y de que Dios protegía a Moisés entonces que pasó que Moisés muere sin llegar a la tierra prometida Moisés no pudo llegar a la tierra prometida y entonces Dios dice que el sucesor de Moisés es Josué pero porque Josué porque Josué fue fiel porque Josué fue un buen discípulo y aquí la idea es que para ser un buen líder primero se requiere ser un buen y fiel discípulo ahora veamos esto les he contado la historia en general ocurrió 3.500 años atrás increíble que todos los elementos del liderazgo se vieran 3.500 años atrás podemos hacer un resumen primera condición asumir una causa la que sea pero tiene que asumir una causa porque el liderazgo no es una cosa que se decide en función de la vanidad lo que importa no es la figura del líder lo que importa es la causa que se defiende entonces tiene que asumir la causa asumir la causa va a implicar riesgos para la persona que lo hace va a significar perder su confort el liderazgo no se traduce en aplausos el liderazgo no es una cosa de que la gente sienta una adoración el liderazgo va a implicar privaciones va a implicar sacrificios va a implicar momentos difíciles de amarguras eso es lo que es el liderazgo la gente lo cree al revés cree que el liderazgo es placer el liderazgo es privación y sacrificio el líder tiene que tener una visión que es lo que se quiere lograr en el caso de Moisés llegar a la tierra prometida en el caso del profesor Juan Bosch la liberación del pueblo dominicano en el caso de Juan Pablo Duarte la independencia de la república dominicana en el caso de Gregorio Luperón luchar contra la anexión España y volver a la independencia de la república en el caso de Francisco Alberto tamaño de Ño luchar contra la ocupación militar extranjera en el suelo patria si siempre tiene que haber una causa tiene que haber una visión luego hay una relación del líder con el enemigo externo siempre que se esté en lucha con el enemigo externo el grupo se mantiene cohesionado hay unidad en el grupo porque hay una amenaza externa que nos puede destruir pero cuando no hay enemigo externo el grupo interno se digrega cuando no hay amenaza externa entonces lo que ocurre es que cunde la duda la insatisfacción perpetua el no valorar lo que se ha logrado y eso crea debilidad en el grupo eso crea la debilidad en el grupo otro factor es la capacidad para comunicar en principio uno lo va observando Moisés era tardo de palabra y tenía dificultades para comunicar pero en la medida en que él fue yendo donde Faraón y repitiéndole fue ganando confianza y se convirtió en un orador porque en la práctica logró desarrollar esas virtudes entonces hay una relación del líder con la sociedad y del líder con su grupo en el centro de todo eso hay lo que se llama el conflicto al final la lucha política que es el tema del poder es un tema de conflictos y el líder tiene que tiene que aprender a gerenciar el conflicto tiene que aprender a sobrevivir en medio del combate y del conflicto porque esa es la naturaleza de la lucha por el poder Moisés aprendió de tal manera que incluso frenó la ira de Dios no destruye al pueblo le dice aplica tu misericordia por tanto lo que se trata no es de destruir al otro sino saber gerenciar lo que es el conflicto que inevitablemente se va a presentar el líder no puede desalentarse va a pasar por muchas adversidades por muchas amarguras pero las adversidades se convierten en oportunidades y todo el liderazgo real que trasciende en el tiempo se produce en medio de crisis si no hay una crisis no hay liderazgo si todo es en calma eso lo puede hacer cualquiera ¿por qué Winston Churchill es uno de los grandes líderes del siglo XX? porque representó simbolizó la resistencia del pueblo británico a la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial eso es lo que hace grande a Churchill en medio de la guerra lo que hace grande a De Gaulle es que resiste la ocupación nazi de Francia en la segunda guerra mundial lo que hace a Lenin una figura en la historia es porque derroca el gobierno de los Ares y hace la revolución bolchevique en medio del combate en medio de la lucha ahora eso no siempre fue de victoria en victoria cuando termina la segunda guerra mundial Churchill el símbolo de la resistencia del pueblo británico pierde las elecciones termina la guerra hay elecciones y Churchill las pierde usted diría pero se parece al pueblo de Israel ¿verdad? como que no valoran el papel que desempeño durante la segunda guerra mundial un buen liderazgo deja aún luego de la desaparición física del líder los cimientos para que esa sociedad siga desarrollando y surjan nuevos líderes murió Moisés pero no muere el pueblo de Israel vino el sucesor Josué y después de Josué muchos más el rey Saúl el rey David el rey Salomón porque los pueblos siempre tendrán un líder de lo que se trata es de garantizar la sucesión por eso la antorcha no se arrebata la antorcha se transfiere siempre por tanto en Moisés vamos a encontrar dos condiciones primero es un libertador porque liberó a un pueblo que estaba en la esclavitud y lo convirtió en hombres libres y segundo fundó una nación fundó el pueblo de Israel en tierra de Canaán y por eso se concluye aquí diciendo debido a los pocos cambios en la naturaleza humana hace ya 3.500 años que vivió Moisés y las condiciones del liderazgo necesarias en aquella época son prácticamente las mismas que exige la actualidad muchas gracias aplausos ¡Gracias!